Padre tierno, ¿por qué me gustan tanto las estrellas? A veces las miro y me parece que tú habitas en ellas Y tú que miras desde arriba, dime que miraste en el hombre Dime que viste en mí Me tienes fascinado, me tienes enamorado Amado de mi alma, amado de mi vida Solo tú has conquistado, mi corazón Solo tú que miraste en Texas Mira, mischester, mi corazón Así es, mira, mi corazón Solucionado, tu思itos